¡Hola! Gracias por venir a Miguelina 50 y en el día de hoy estaré respondiendo muchas preguntas que me han realizado en los dos videos de árbol de navidad anteriores. He tratado de seleccionar las que son más frecuentes. La número uno, que todo el mundo se queja porque no le ha puesto luz en los árboles Miguelina. Aquí va la luz. Otra pregunta, no pregunta, petición. Alguien me pide, ¿puedes mezclar la malla con cinta? Vamos a tratar de hacerlo. Otra es, me gustaría que lo haga en forma espiral. Entonces, en el día de hoy voy a juntar estas tres peticiones. Luce, combinar malla con cinta y en forma espiral. Espero poder satisfacer sus necesidades. Para eso estamos. El canal Miguelina 50 quiere compartir y disfrutar contigo de grandes ideas. Vamos a trabajar. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a utilizar esta malla de color verde. Lo vamos a combinar con esta cinta, con detalles navideños, color rojo, verde y dorado. Creo que la misma encima de nuestra malla color verde se destaca muy bien. Como ya les he dicho, en árboles anteriores, simplemente comenzamos así. Juntamos la cinta encima de la malla. Esta primera vuelta la vamos a colocar en la parte posterior del árbol, para que no se vea. Recuerden siempre, amarramos con la misma rama del árbol. No tenemos que utilizar nada para colocar la malla. Espero poder satisfacer quien me preguntaba, ¿cómo puedo mezclar o cómo puedo combinar la cinta con la malla? Y yo creo que esto es una forma bonita de hacerlo. Recuerden que vamos a trabajar en forma espiral. Colocamos aquí atrás la primera atadura. Que luego, con la decoración que va a ir aquí arriba, eso se va a cubrir. ¿Ven? La combinación de la malla con la cinta. Y así, si no quiere usar malla, puede usar varias cintas en la misma forma. Les recomiendo esta cinta, que en su orillita, viene con alambre. Miren, esa cinta en la orillita, viene con alambre. Y nos permite darle mejor forma. ¿Ven? Miren, esa cinta en la cinta. Otra de las preguntas a responder es, me han preguntado, ¿cuántos rollos de malla? Mi álbol tiene 7.5 pies. Vamos a utilizar dos rollos, siempre sobra un poquito. Le he mostrado anteriormente como la guardamos aquí abajo, porque no me gusta cortarla. Y la cinta, con este rollo, miren, va a dar lo suficiente y va a sobrar. Dice aquí que tiene 50 yaldas. Y miren, todas las que quedan y ya casi estamos terminando. Así que, 7.5 el árbol, dos rollos de malla y un paquete de cinta. Recuerden siempre, cuando se va a terminar, los unimos para hacer el amastre ahí. Y entonces, no se nos. Hey, mami, you got something new. You got mail. ¿For me? Yeah. Good luck. Google AdSense. Hay que hacer una pausa. Google AdSense ha escrito para mí. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Miren ahí. Hay que hacer una pausa. Este álbum me ha traído suerte. Vamos a hacer una pausa. Hay que leer la carta de Google AdSense. Después de recuperarme de esta gran emoción de recibir la notificación de Google AdSense, una agüita y a seguir trabajando. Porque eso solo me dice que lo estoy haciendo bien. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Porque si no fuera por ustedes, no tendría sentido. Gracias por ustedes aceptar mi trabajo. Ya en esta línea vamos a finalizar. Y como siempre le digo, yo particularmente no corto mi cinta. Porque no sé en qué otro proyecto yo la pueda necesitar. Lo que hago es tratarla de ocultar dentro del árbol. Y ahorita con los adornos percatarme de que no se vea. Entonces, estamos en nuestra última línea. Y vamos a guardar nuestra cinta. La cinta la voy a esconder aquí. Y ahorita cuando esté poniendo los adornos, trataré de que con un adorno, ella no se visualice. Vamos entonces ahora a darle forma con las manos a los globitos. Estoy tratando de llenar todas las expectativas que me han pedido. Luce, forma espiral, malla y cinta. Con este cuerpo, ahora vamos a poner nuestros adornos. Recuerden algo siempre. Podrían trabajar con varias cintas sin malla. Solo coger dos o tres cintas en la misma forma que hemos usado la malla. También se podría hacer solo con cinta. Ahora vamos a colocarle los adornos. De verdad que me siento muy contenta cuando algunos de ustedes quieren alguna idea mía. Sé que no puedo complacerlo a todo y que no soy una experta. Pero tengo deseo e inquietudes que compartir con ustedes. Así que, nuestro cuerpo, luce, malla, cinta. Ahora vamos a colocarle adornos. Y unos adornos. Quiero mostrarles. Ya les he dicho en otras ocasiones cómo yo hago la piña. Las recojo del patio. Las pongo por un minuto en el horno. Y en esta ocasión, como la voy a tener aquí en la sala, le puse un poquito de aceite aromático. Huele riquísimo. Huele a canela. Así mismo va a oler la casa. Simplemente pinté un poquito y coloqué este alambre con el mismo. La voy a sostener. Es sumamente fácil. Vamos a trabajar. La pica la quiero colocar en cada uno de los nuditos. Pero si tú no tienes piña, podría colocar simplemente una esfera. Y creo, mira, que quedaría bonito. Yo lo veo muy bonito. No sé si intercalar, ni algunos piña, ni algunos... Esfera. Se ve precioso. Podría ser dorada. Recuerden que yo siempre solo le presento ideas. Miren qué linda. Un dorado. Se ve sumamente precioso. Así que, ¡anímense! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertirse! ¡Llama a los niños para que te ayuden! Si no tiene piñita, le puede colocar esfera. Y también luce muy linda. No sé si por la luz se pueden destacar las piñitas. Pero se ven muy lindas. Y con ese toquecito que le di de brillo, miren, no es mucho. Que solo en la puntita. Para que refleje ese brillo. Pero la quería así, con su tolo natural, marrón. Y ese toquecito de brillo. Ven, Jesús. Solo en la puntita. Ahora miren qué preciosidad encontré en el Dollar Tree. Voy a poner fotos de toda la familia. Para colocarlo en el árbol. Este ha sido el trabajo ya terminado. Gracias por apoyar el canal de Miguelina 50. Su canal de grandes ideas. Para compartir y disfrutar. Por favor, en los comentarios, dime, ¿cuál es tu opinión? Si te ha gustado. El trabajo ya ha terminado. Recuerden, yo solo le presento ideas. Ustedes van a mordearla a su gusto. Si quieren, invito a que forme parte de este canal. Es un canal para disfrutar y compartir con todas las familias. Gracias. Hasta una próxima entrega.